Marzo, para los costeros, es el fin de la temporada de verano. Para otros, el comienzo de sus vacaciones. Aprovechamos en el mes de marzo, porque más tranquilo, nos sorprendió mucho a este punto, porque se ve muy tranquilo, un lugar muy apacible, más para gente grande como nosotros. ¿Por qué Lucila? Porque nos encanta. ¿Qué tiene Lucila? Tranquilidad, tiene buena onda la gente, todos te atienden bien. Estás tranquilo invierno y verano, los chicos pueden andar súper tranquilos, no tenés dramas. Menos gente, más tranquilidad y buen clima, son la combinación perfecta de quienes eligen veranear en el último mes del verano. Antes de dejar los bolsos, venimos al muelle, a tomar un café y a ver qué amigos encontramos. De ahí vamos a la casa, dejamos bolsos y venimos al muelle nuevamente, a ver cuando la marea, cómo se da y todas esas cosas. Después se salen a hacer compras, recorrer, ver qué se están haciendo cosas nuevas en Lucila y todo lo que es Costa, porque realmente el partido está muy bueno últimamente, está creciendo mucho. A las 8 de la mañana, a las 8 y media, ya salimos del hotel y ya entramos a caminar y ya no paramos. Y después venimos en coche, hace unos o dos días, según el sector que estamos. Gracias.